Que no se turbe tu corazón. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Este 12 de abril de 2020, Domingo de Resurrección, los corazones de América estarán en el Tepeyac para consagrar nuestras naciones a la Virgen de Guadalupe. Pediremos, por el fin de la pandemia, por los profesionales de la salud, por los enfermos, por los difuntos, y para que todos nos mantengamos unidos en la caridad con quienes más lo necesitan. Santa María de Guadalupe, Augusta Reina y Emperatriz de América, salva nuestro continente y conserva nuestra fe. Gracias por ver el video.